¡Suscríbete al canal! Otra persona me ha dicho que hay atajos, ¿vale? Que creo que detrás de las rocas puedo encontrar atajos que me saltan de un piso a 5 después, o sea, eso no tenía ni idea Y pues eso, que juegue con más calma, que tenga más en cuenta los beneficios de los enemigos, o sea, los atributos que tienen, lo de bloquear daño, bloquear magia y tal Y eso, a ver, en lugar de intentar llegar al final lo que vamos a hacer es desbloquear cosas Quiero intentar desbloquear 3 amigos imaginarios a la vez Uno es, tenemos que llegar a la planta 8 sin recuerdos, los recuerdos son estos, ¿vale? Y tengo que quitarlos Eh... ¿Cómo era esto? Así, vale Vamos a quitar los recuerdos, ¿vale? Así podemos conseguir a este de aquí, llegando a la planta 8 Llegar a la planta 13 sin jugar cartas de confianza O sea, la carta de confianza me habéis dicho que es la que me recupera la vida, no la de los escudos, o sea, que bien Intentaré llegar a la 13 sin usar la carta de la vida Y luego derrotar a 20 demonios que lleven una estrella en la cabeza debido a la mejora osadía ¿Puedo hacer las 3 en la misma run? ¿Lo conseguiremos? No lo sé, vamos a ver Al menos juego un poquito mejor que antes, creo Vale, vamos allá Lo de los atajos yo es una cosa que, en serio, no tenía ni idea Podemos ganar aquí un turno extra Meter un hacha ¿Cuántas hachas tengo? 10 A ver, turno extra Hacha Y puedo matarle y avanzar Ah, mira tú, aquí hay un atajo Un pasaje secreto ¿Será un atajo o una ruta más peligrosa? Vamos a verlo A ver Es una ruta alternativa 2B ¿Qué es esto? Junques La he liado No tenía que haber cogido atajos en esta run Porque se supone que queremos desbloquearlo Me cago en la leche, ¿qué he hecho? A ver Confianza Cartas de escudo y arcos Puede estar bien, ¿verdad? ¿Esto qué es? Saltando felizmente sobre su yunque Este jabalí forja dos armaduras para sus amigos en cada turno A ver, me caes mal, ¿eh? Alguien tenía que decírtelo, señor jabalí Puedo utilizar un hacha Ganar un turno Ponerme escudo ¿Y el yunque se queda ahí? ¿Qué se hace con el yunque? No hay que romper Este yunque aún parece reaccionar a los golpes de mis armas Hostia, me van a reventar, ¿eh? Este tiene Ah, si le pego forja armaduras igual Hostia, pedrín O sea, si le pego el yunque con daño de área Así Bueno, ahora porque lo he roto Te cagas, ¿eh? No puedo pegar el hacha No puedo pegar el hacha porque le pondría escudo Pero es lo único que tengo Madre, qué paliza me están dando Al menos subo de nivel Osadía No me ha dado osadía Determinación que era Un punto de voluntad Vale, voluntad Venga, voluntad Y recupero toda la vida ¿Esto qué es? 3 B Vale, por ahora ningún enemigo nuevo Simplemente tienen escudos Una lluvia de flechas cae sobre todos mis enemigos Esto mola, tío Escudo Arcos Tengo que mejorarme los arcos, ¿eh? Eh, aquí habría estado bien Ah, mira el hacha Pues voy a pegar esto Debería pegar esto Debería tirar primero la lluvia de flechas Vale Le quitamos la armadura a todo el mundo Por ahí viene un jabalí enorme, ¿eh? A este En cada turno este gato me disparará una flecha gigante Pues no me hace gracia Así que Me rompen el escudo Me van a pegar una hostia tremenda Vaya hostia de 8, chaval Vale, tenemos un recuerdo aquí ¿Osadía? Dagas Puedo lanzarle mis dagas A los demonios de segunda fila Cuando una carta acaba en mi bolsa Gano una vida Y mi bolsa está mejor protegida Voy a darme las dagas, ¿eh? Posiblemente le pueda dar salida Quiero matar a este Para coger el recuerdo No importas a nadie Pero bueno, tío ¿Qué clase de gentusa? ¿Qué clase de gentusa? Acompaña al colegio a esta niña Es que estoy flipando Vale, a ver ¿Tú tienes armadura? No tienes armadura Así que fuera Necesito escudos y dagas Estupendo Me parece una forma muy mala de gastar el aluvión de flechas La verdad que me parece una forma horrible Pero la daga me da penita también gastarla, tío Bueno, no pasa nada A ver si podemos conseguir más Uh, osadía Me llevo hacha o me llevo espadas ¿Qué viene a ser mejor? Hachas me quedan dos Espadas no me queda casi ninguna Au Vale Me voy Eso era un atajo del piso dos O sea, quizá habrá atajos en el piso tres, cuatro O en... Diferentes, ¿no? Armaduras A ver Eh, puedo tirar la daga a este tío Si quisiera Pero la que no puedo jugar cartas de confianza, ¿eh? Me da pena gastar la daga aquí, pero... Aquí viene un boss Voy a guardar la daga para el boss Voy a intentarlo Me ha quitado doce Me acaba de quitar doce, tío Necesito subir de nivel Tengo que jugar la... Tengo que jugar la confianza, ¿eh? Es que he gastado muchas cartas en el atajo Muchísimas, muchísimas Nada, voy a jugar la confianza Intentar sacar los otros, ¿vale? Los otros logros de llegar al no sé cuánto Y al no sé cuál Y al otro Vale, tengo que... Ponerme un escudo Vale, tengo que tirar aquí esto Que este avance Y meterle daga al boss Vale Ok Y ahora es... Vale, espadita, normal Qué pena me va a gastar el hacha así, ¿eh? El hacha es buena, pero... Si hay que gastarle hay que gastarlo, ¿sabes? Uy, teníamos un turno extra ahí No sé si cogerlo, ¿eh? Ese turno extra O sea, si me viene el arco Mira, perfecto Mis flechas se dividen en dos Si mis puntos de voluntad están por debajo de cinco Y encuentro la carta de confianza en mi bolsa La tomo inmediatamente Los monstruos de sobrevivir Mis hachas quedan aturdidos durante dos turnos Esto es bueno Pero creo que va a llevarme el arco ¿Cuántas cartas de arco me quedan? Creo que no me quedan muchas Vale, me piro Piso seis Había que llegar al cual? ¿Al ocho? ¿O al trece? Creo que al ocho y al trece Si no me equivoco Vale, esto era defensa física, ¿verdad? No tengo cartas mágicas en el mazo No tengo magias ¿Cómo mato estos tíos si no tengo magia? ¿Cómo mato estos tíos si no tengo magia, gente? Perdón Buah, no puedo hacer nada, tú Es que no puedo coger ese cofre Y la flecha Es que la flecha tampoco va a ninguna parte La flecha no vale para nada, ¿eh? Se divide en dos Pero no mato a nadie A uno, si acaso Voy a matar a este A la vasija Bueno, con dagas No, creo que no muere De todas formas Vale, creo que la run va a petar aquí ya, ¿eh? Subimos de nivel Resistencia Cofre Vamos a coger cofre A ver si me viene magia Vale, magia Flechas Ok Igual me tuve que haber curado, ¿no? Vale Tengo que llegar ahí A ver, voy a meter aquí una hostia Más magia Fantástico ¡Holy madre! Quiero llegar al menos al piso 8 Que creo que es el siguiente ¿Vale? Así que venga, aguantando Coño Coño lo golems Esto es tirado unas hostias tremendas, ¿no? Oye, ¿por qué la flecha no se divide aquí? Vale, espera esto Mierda, me ha quitado 7 Estamos locos ¿O qué? Por favor Deja de tirarme cosas Voy a morir Porque la flecha no se divide aquí Un momento Se divide ¿Será que se divide a partir de aquí, no? Mierda, pues Me van a pegar de De 4 No tengo nada No tengo nada interesante Me quedan hachas Y magias Pero Hostias Vale, este me queda de 1 Este de 1 Puedo aguantar un poco más ¿Cómo estoy aguantando? La madre, el cordero Vale Espadas Me voy a llevar las espadas ¿Cómo estoy aguantando? Bueno, creo que hemos desbloqueado Un amigo imaginario, ¿no? Al llegar al 8 Si llegamos al 13 Que lo dudo infinito Increíble He encontrado un amigo imaginario Mira, el logro desbloqueado Cerberus Lo llevaré conmigo Al principio de mi próxima partida Llego al plantado Sin usar ningún recuerdo Vale Cofrecito Eh... Debería coger hachas, creo Magias me quedan unas cuantas Mmm... Es que este piso es antimagia, creo Bueno, están los tíos de los espejos Bueno, pero me servirán más adelante Seguramente Vale, este puedo meterle un flechazo Y quema el de atrás Al caer, quema los de atrás Ah, aquí está Cerberus Claro, este es el boss Este es Cerbero Vale Reliquia Mmm... Tres voluntades Si, ¿no? Cuatro voluntades Mejor dicho Vale, pues voy a guardar el hacha Para cuando se me pongan Los tres Cerberus delante, tío Ok ¿Puedo romper la vasija? No, no puedo romper la vasija Ok Y esto tengo que matarles Con físico O sea, con esto Pero no me quedan cartas Mierda Bueno, me queda el hacha Que debería tirarla aquí, supongo No, no puedo tirarla aquí ¿Cómo mato Cerberus si hago eso? Y con esto no puedo matar a estos A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, gente A ver, vamos a hacer esto Para que este tío avance Ay, mierda Es uno de escudo ¿Cuántas cartas de hacha me quedan? Me quedan cuatro O sea, tengo que tener demasiada suerte ¿Y escudos? Bueno, tengo cartas de voluntad Tendría que tener mucha suerte Para que me venga otra parte de esta ¿Qué si hago esto? Se pone Cerbero delante Vale Vale Vale, voy a comer daño Bastante daño Voy a comer daño de nuevo Pero ahora puedo matarles ¿No? Este tiene armadura Por lo cual Tengo que quitársela Ok Vale Bien, gente ¿Esto qué es? Puedo jugar todas las flechas de mi mano Uh, seis bien en tres Vale, pues tú Aquí Y hasta luego Había gemas en esa roca Me encanta la voz de Iris De verdad ¿Qué piso es este? Este era el nueve El diez A ver, cofrecito Magias tengo tres Necesito escudos Creo, eh Venga Voy a ir así A ver Había que matar Al cerdito Que hay que poner armadura Si es un asco Podría tirar escudo No, total ¿Cuánto me va? Me va a robar cartas Este cabrón Pero bueno Tengo que matar al cerdo Me ha robado una carta de hacha Tío Menudo cabronazo Vale, hago turno extra Subo de nivel Perfecto Voluntad Bueno, resistencia Está bien Sí Resistencia Voy a tirar magia aquí O magia aquí Pero es el mismo resultado Aquí desde luego no Porque le pego los cofres Vale Bueno, puedo hacer esto Este es el que los resucita Es verdad Bueno, espérate Voy a pegar con espada aquí Quita, coño Un mímico No me jodas Vale Ya me extrañaba a mí Que virían dos cofres seguidos Y yo dije What? Hachas Y esto Bien, estupendo Vale Está la armadura Eh, la escalera era esta, ¿no? ¿Pero habrá algún atajo? No lo sé Estoy por tirar esto aquí Ahí va Eso es un cofre Un pasaje secreto Ah, no quiero No quiero coger el pasaje secreto Hostia, es que si cojo el pasaje secreto No voy a poder llegar a la planta 13 No, 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 no Paso, gente Voy a intentar llegar a la planta 13 Ese es mi objetivo Mi objetivo es la planta 13 Ya cogeremos pasajes secretos más adelante Vale, a ver Hay que matar a 20 de estos, ¿no? Era otro objetivo 20 de estos Voluntad Uf Gracias Vale, siguiente planta Hay que pegarle para que se levantara ¿Puede ser? Buenísima Escudo Y fuego Vale, planta 11 Venga, gente Venga, dos más Estaría que matarlo de forma indirecta, ¿no? Con un hacha, puede ser No tengo hachas No tengo hacha, puede ser Vale No puedo pasar turno ¿Cómo mato a los gatos estos, tío? ¿Cómo mato a los gatos estos, tío? ¿Vale? Una carta... Esto te iba a decir Esto te iba a decir Una carta mágica aquí me vendría de puta madre ¿Este qué hacía? Ah, es verdad Aquí viene un jefe ¿Puedo coger... ¿Puedo matarle? No No puedo matar a nadie Me tiro el pesar, supongo Vale Hostia, que no me quedan cartas ¡Que no me quedan cartas, tío! ¡Oh! ¡Qué putada! No me había dado cuenta Que no me quedaban cartas Uy, ¿esto qué es? Acabas de ganar una tarjeta de lira Para la próxima partida Puedes intercambiar esta recompensa Por otra elegida Vale ¿Qué es la carta de lira? ¿Qué hace? El tornado mola Has encontrado un nuevo amigo imaginario Debes completar su desafío Llega a la planta nueve Sin jugar ninguna carta mágica Has desbloqueado un nuevo poder mágico Lo llevas contigo en la próxima partida El daño a las bombas se rusa a dos Bueno A ver, amigos imaginarios Hemos desbloqueado a Cerberus, ¿eh? Tienes una elección más Cuando mejoras tu personalidad U obtienes un poder mágico Una elección más Eso está guay, en verdad Pero creo que lo del turno extra Sigue siendo mejor que Cerberus Ah, no Lo de la planta tres Era sin usar ninguna carta de confianza Igualmente no íbamos a poder llegar Porque habíamos usado ya Un montón de cartas de confianza Pero este Me quedan poquitos, ¿verdad? O sea Monstruos con estrella en la cabeza Con el buffo dos a días Y que había matado yo unos cuantos ¿Qué recuerdo tenemos? Nuevo Bueno, al menos el de los recuerdos ya A ver Perfecto O sea, puedo ponerme los recuerdos otra vez Que era Este me gusta un montón Este es súper bueno El de caer de rodillas O tener una oportunidad de volver a sacar cartas Esta es muy buena Hacer mulligan prácticamente Empezaré con solo seis cartas de espadas Pero encontraré dos cofres en la primera planta Encontraré cartas de ola en los cofres Esto es buenísimo Encontraré piedras rojas Me permitirán llamar al gigante Para que me ayude Y poder empezar la planta actual de nuevo Conseguir unas cartas Esto quiero verlo, ¿eh? Tengo mucha curiosidad por eso Encontraré un cristal más en cada planta Los cofres me ofrecerán una elección más Creo que eso está guay Uno de cada dos cofres Se convertirá en cofre de hueso En estos cofres encontraré las cartas Que he jugado durante la partida Es un buen modo de preparar mi estrategia En los cofres podré elegir El mismo tipo de cartas dos veces En vez de elegir dos tipos distintos En vez de poder mágico Podré elegir cartas menos frecuentes Hostia A ver, esto me interesa No sé si lo del cristal más Renta, lo del cristal más Encontraré cartas de trueno en los cofres Esta carta devastadora Golpea a todos los rivales De la misma familia Esta carta es buena también, tío Esto es bueno Me queda un recuerdo más ¿Le doy esto? ¿Qué significa esta conexión? Ah, que necesitas uno Para conseguir al otro, supongo, ¿no? Los cofres ofrecidos en las mejoras Serán más grandes Y otorgarán tres masos de cartas En vez de dos A ver, los cofres me ofrecen una elección más O... O cartas menos frecuentes A ver, cartas de trueno Mola, tío Voy a jugar así Pero bueno, ya será para la próxima, ¿vale? Sé que es un episodio un tanto cortito Pero, oye, no sabía lo de los atajos O sea, me ha pillado totalmente de improviso, tío Bastante guapo Me ha gustado Espero que vosotros también Nos vemos en el siguiente Chao Subtitulado por Jnkoil